Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Sí, porque todo el que mete mentiras, todo el que divide a los opositores, a las personas que, como yo, no queremos comunismo, todo el que los divide, ese es un castrista. Por eso mismo los llamo castristas. ¿Entiendes? No como decir que pagó dinero a una doctora. Cosa que fue mentira. La mentira más grande del mundo. Que pagó insumos. Eso es mentira. Las personas de Miami fueron las que me lo mandaron todo. Eso es mentira. Todo es mentira. Y ahora, también les digo que este personaje está diciendo que nosotros lucramos vendiendo medicamentos. Yo tengo aquí conmigo todos los medicamentos. Y he comprado por Revolico medicamentos que necesito. Él no se merece tres palabras mías. Pero bueno, lo hago para que vean qué clase de ser humano tienen enfrente. Porque eso es peor que la anaconda. Peor que la serpiente de Coneva en el Edén. A ver, ¿qué persona en estas condiciones? En esas condiciones, ¿qué ser humano tiene ganas de ir a ninguna parte? Ahora sí. Y San Ramos Bellido me atiende requete bien. Y voy a decir esto. Y le voy a dejar una pregunta abierta para todos mis hermanos. Yamaní González Valdés me escribió una carta desde la prisión. Donde él me habla, que siempre me ha querido mucho. Que cometió el grave error de coger mi cuenta y hacer ese perfil. Perfecto. Con eso él no mató a nadie. Está bien. ¿Cuál es mi respuesta? Claro que te perdono. Claro. Y que te perdone Dios. Y que bueno. Y que ojalá y salga mañana mismo él y todos los presos. A ver, ¿cómo es posible que yo voy a rechazar eso? Ah, ¿quién no puede perdonar? Es esa doctora. A ese desgraciado. Que la ha mandado a la prisión. Porque si la seguridad del Estado le sigue el hilo, la encuentran. Sí la van a encontrar. Y no va a ser por mí. Por mí no va a ser. Va a ser por culpa de él. Porque esa doctora está ahí. Con tremenda alma. Con tremendo corazón. Una gente magnífica. Una persona adorable. Increíblemente buena. Como lo ha sido Irsa Ramos. Como lo han sido todos mis hermanos. Fernando. Anamari. Nubia. Iris. Irina. Que han tenido hasta patrullas en las puertas de su casa. Entonces a ver. ¿Quién es aquí el castrista? ¿Quién es el comunista? ¿Quién es el chivado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo quiero que me respondan esto. Además. De meter presa a una doctora. Injustamente. Sin recibir nada. Díganme qué cosa es peor. Si eso. O que yo acepte. La carta que Germán y González Valdés. Me mandó. Y que no la voy a publicar. Porque no se me da la gana. Estoy alertando a todos mis hermanos. Para no desunirnos. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. El castrismo. Hay que acabarlo. Y acabando con el castrismo. Dentro de Cuba. También a los hermanos que están en el exilio. Que vengan. Y que nos ayuden. A acabar con el castrismo. Todo el que vuela a Castro. Todo el que haya hecho algo. Desde el exilio. A ese. Condenarlo. Condenarlo también. También ha condenado. Él ha hablado. De Lucimar. Lucy. Ha sido una persona. Que ha recogido dinero para mí. Lucy. Ha recogido medicamentos. Que han enviado para mí. Eso lo ha hecho Lucimar. Díganme. ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el daño? Que están haciendo. No. Daño está haciendo él. El hijo. O el nieto. De Ignacio Jiménez. Mis hermanos. De verdad. Me pongo de frente a la cara. No lo he hecho. No lo he hecho. Desde que estoy operada. No puedo ponerme así. Ya. Ilsa me tiene. Un cubo de agua en el baño. Me están regañando. Porque la cara se me ve roa. Y la presión no me debe subir. Pero. Para la libertad. Estoy sana. Y bueno. Roxana. Yo viví. La época. Del 60 que nací. Viví la época. De los desplazados del escambray. Aprendí. Roxana. Para que no hables barato. De que yo lo que quiero es llenarme la barriga. Aprendí. Desde esa época. A mis lágrimas. Por mi madre. Tenerse que ir. A ver a su hija. Presa. Presa. En el año 60 y pico. Presa. Desplazada del escambray. No Roxana. Tú no tienes familias así. No. Perdón. Dime lo que tú me quieras decir. Que yo voy a hacer. Caso. Omiso. A ti. Ahora. Lo único que le pido a Dios. Es. Que le pido a Dios. Es. Que nunca. Te tenga que pasar. Esto. Porque nadie sabe. Lo que se sufre. Y lo que se siente. Solo el que lo tiene. Solo el que lo tiene. Bendiciones. Y bendiciones. Para ese. Que todavía tienen tiempo. De restaurarse. Todavía tienen tiempo. De llamarse a capítulo. Todavía lo tienen. Y esto no lo hago. Para que nadie salga afagándose. No lo hago para que me den like. No lo hago para que me den comentarios. Lo hago porque tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Ok. Que no juzguen más a las personas que me rodean. Que son de alma, corazón y vida. Y que nunca en mi vida. Nunca. Jamás. Tengo una sola hija. Y la obra de las manos. De mi madre. O de mi hija. Que no puede estar conmigo. No ha podido venir de Trinidad para acá. Mira si lucramos, cubanosí. Que mi hija no tiene dinero. Para coger la carretera. Mira, cubanosí. Mi hija no ha visto a su madre. Una hija. Una hija. Es un hijo. Qué tristeza tan grande. Está sufriendo mi hija. Por no poder ver su madre. Y esto nunca lo he dicho. Ni lo voy a decir tampoco. Porque entonces van a decir. Que vamos a querer seguir lucrando. Pero miren partida de generado. Mi hija no ha podido venir. Porque no tiene un peso. Lo que tengo alrededor. Sí. Sí, porque así. Así mismo es. Castrita cero. Le bandé. Pero no voy a disculpar. A quien mandó. Si era su amiga. A una doctora. A prisión. Ese nunca va a tener mi perdón. Jamás. Que le pida perdón a Dios. Porque yo. Nunca. Jamás. Lo voy a perdonar. Nunca. Lo voy a disculpar. Porque si lo hizo con ella. Que es. Supuestamente. Fue su cuñada. Y su gran amiga. Ese perro. No merece el perdón de nadie. Esto es. Abajo del comunismo. Abajo del castrismo. Libertad para los presos. No merece el perdón de nadie. No merece el perdón de nadie. No merece el perdón de nadie. No merece el perdón de nadie.